Gracias Brenda, qué gusto me da saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno vamos a empezar hablando de las cosas que están sucediendo alrededor, en torno al club de fútbol Monterrey, porque ya le habíamos presentado casos positivos de COVID-19 en esta cuarta ola que está llegando con mucha fuerza y era en el equipo femenil. Esta ocasión ya alcanzó a jugadores del plantel varonil, el día de ayer los rayados publicaron esta imagen en sus redes sociales, este comunicado donde dice tras las pruebas de COVID-19 realizadas este martes 28 de diciembre informamos que tres jugadores del primer equipo de rayados resultaron positivos, los jugadores que resultaron positivos están aislados y bajo observación médica. Ya reiteramos a los integrantes del club, a nuestra afición y a la comunidad la importancia de seguir indicaciones de las autoridades de salud en el combate a la pandemia. No dieron a conocer nombres, pero sabemos que son los tres guardametas de los rayados del Monterrey, Esteban Andrada, Luis Elmochis Cárdenas y César Rafael Ramos, que son los tres guardametas del primer equipo. Ayer rayados tuvo un partido amistoso y estos tres porteros no tuvieron participación, el Vasco Aguirre tuvo que echar mano de los elementos de expansión y de las categorías inferiores. Y así fue el partido, la cancha uno del Barrial, un partido que terminó con marcador de béisbol o de fútbol americano, no sé ni de qué deporte, la verdad, 12 goles a uno. Ganaron los rayados al Correcaminos, la cuenta la abrió Rogelio Funes Mori y después, bueno, pues brillaron jugadores como Joel Campbell, como el mismo Funes Mori, Vincent Jansen y el canterano Calet Hernández, que cada uno se despachó con un doblete también, por ahí estuvieron marcando goles otros elementos como Dubán Vergara, el Plátano Alvarado y Maxi Mesa, que complementaron la goleada de 12 tantos. La alineación es que fueron cuatro minutos o cuatro periodos de 40 minutos cada uno, es decir, se jugaron 160 minutos donde Monterrey marcó estos 12 goles. La primera alineación que mandó el Vasco Aguirre fue con Alan Montes y Héctor Moreno en la central, Vegas y Edson como laterales. En el medio campo paró a Celso Ortiz con Ponchito Zapata y Gallardo y en punta a Rogelio Funes Mori. Después estuvieron Dubán Vergara, Vincent Jansen, Matías Claneviter, Daniel Parra, César Montes, Eric Aguirre, Maxi Mesa, el Plátano Alvarado, Jaciel Martínez y Gustavo Sánchez. Después ingresó Calet por Jaciel y fue cuando marcó su doblete. Y así las cosas con los rayados del Monterrey en su último partido de preparación. Recibirán días de descanso por el día último y año nuevo para después ya regresar con todo para el partido contra Querétaro el próximo sábado en la cancha del Gigante de Acero, 5 de la tarde. Ya arranca la siguiente temporada, jornada 1 del torneo venidero. Y bueno, pues quien estuvo ahí presente pero no jugó, lo están cuidando. Imagínense que juegue y se lesione y va para la máquina de Cruz Azul. Es este hombre, Charly Rodríguez, que se sigue notando molesto, se sigue notando triste esa combinación de sentimientos de no querer abandonar la institución de rayados, pero que no le queda de otra opción más que acatar las órdenes o lo que lo han ido orillando. Se despidió de Denigris así con un abrazo fuerte. Este Aldo seguramente le aconsejó, le dio algunas palabras para que tomara la decisión correcta y pudiera emigrar a la máquina del Cruz Azul. Al final salió, solamente se paró a atender a algunos aficionados que se lo solicitaron. Al cuestionarle si se va a la máquina, pues no dijo ni sí ni no. Escuchemos las palabras de Charly Rodríguez. Estamos afinando, sigue viendo ya Cruz Azul, despachó así todas las cartas sobre la mesa, le dijo esto es lo que te ofrezco, esta es tu situación contractual, vas a ganar esto, te vas a contratar, vas a firmar un contrato por tantos años y si te vas a Europa tienes las puertas abiertas para poderte ir, te vamos a facilitar las cosas. Solamente es cuestión de que Charly pues ya decida dar el sí definitivo para que la negociación se haga. Y vamos a pasar con más de lo que sucede porque el equipo de Tigres también tiene actividad. El equipo felino estará jugando en instantes. Bueno, ya de hecho el partido ha arrancado en la cancha del Estadio Universitario jugando su último partido preparación ante el equipo de los Venados de Nueva Cuenta donde podrá Miguel Herrera seguir viendo a sus jugadores. Tiene el plantel prácticamente completo ya con los refuerzos incorporados. Sabemos el caso de su último refuerzo de Angulo que pues está aislado por temas de COVID. Incluso podría perderse la jornada uno. No sabemos eso debido a que no ha entrenado, aunque sí llegaría ya listo, ya sin problemas de salud de COVID-19. Pero pues el hecho de no haber entrenado todavía con el equipo, eso le puede marginar de la jornada número uno. Por lo pronto Tigres se está enfrentando a Venados en estos momentos en la cancha del Estadio Universitario. Y bueno, quien está presumiendo sus refuerzos y demás fue el equipo de la América Femenil que se está armando bastante bien en redes sociales. Lo ha dejado saber esta jugadora que sonó para poder llegar al fútbol regiomontano. Ha sido ya nuevo elemento del equipo de las Águilas de la América. Hablamos de Alison González, este elemento que es delantera, estaba en el Atlas y llega ahora a reforzar a la América Femenil. También Scarlett Camberos que llega para poder hacer más fuerte al equipo América Femenil que está viendo cómo Rayadas despega, cómo Tigres sigue guardando una distancia impresionante sobre el resto de las escuadras de la Liga MX. Por eso América no se quiere quedar atrás y empieza a armarse hasta los dientes, como se dice en el argot futbolero. Y vámonos con la imagen del día porque mientras usted le hace el fuchi en las posadas, en las reuniones, cuando alguien llega ahí el primo gorroso y cambia la música de banda o del reggaetón y pone las vallenatas y empiezan... ¡Ay, quita eso! Bueno, pues vea cómo lo disfruta una pareja sensacional. Hablamos de Lionel Messi y de su esposa que estuvieron en una fiesta privada y vea cómo disfrutan de la música vallenata. No, la verdad es que esta música es bastante buena aquí. Todos, si escuchan el chícharo, toda la cabina empezó, hasta se pararon y empezaron a bailar. A mucha gente le gusta este tipo de música. Messi se ve que es mejor jugando al fútbol que bailando, pero también le gusta mover el cuerpecito y más si es acompañado de su señora esposa. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.